y y hola a todos y bienvenidos a otro día más de gameplay grand theft auto by city bueno en el anterior hemos hecho en la misión número 16 demoledor y fue el vídeo número 13 ahora estaremos haciendo vídeo número 14 y estaremos haciendo la misión número 17 aún no sé qué misiones así que bueno vamos a ir viendo y bueno yo me he tomado unos días de meditación porque la verdad esta misión anterior que estoy haciendo fue muy estresante y bueno en este lado hoy es 24 la última que grabé fue el 20 de octubre y bueno hoy 24 de octubre vamos a continuar con gta by city bueno vamos a ver con tommy verse y vamos a ver una nueva misión bueno primero antes que nada voy a bajar un poco volumen de mi computadora puesto un poquito fuerte creo y bueno a ver quiero un auto un buen auto que yo creo creo que el que está en la esquina que es que auto es ese allá ya me acordé este auto es muy bueno este es un un poenix bueno voy a estar haciendo misiones de la la voy a hacer bueno la misión que se viene la voy a estar haciendo improvisada no sé ni qué misión se viene así que bueno vamos a estar viendo y la música está un poco fuerte voy a bajarle más a mi computadora y así debajo porque no quiero tener problemas con copyright porque bueno youtube tiene esos bloqueos de copyright que es una mierda y bueno siempre tengo problemas siempre podemos tener problemas con eso no bueno ok bueno estamos llegando al punto a donde tenemos la siguiente misión esta no tengo ni idea de cuál misión se viene y la estaré haciendo improvisada así que bueno vamos a ver qué se viene en la misión número 17 dos leves impactos bueno no esto es donald love donald este es tommy versetti el primer jugador que va a venir a estos parques ahora donald no te apete y escuchas y podrías aprender algo ahora nada que trae los precios reales más rápidos que una guerra de la gente vieja vieja excepto tal vez un desastre como una plaga bíblica o algo así pero eso tal vez va demasiado en este caso ¿Estás llegando a esto, chico cuatro oídos? ahora recientemente una guerra de la gente que murió aparentemente los cubanos lo hicieron, nadie es seguro, pero nos lo hicimos ciertos tenemos que ir al otro lado del mapa acabo de darme cuenta que no tenía micrófono el micrófono o sea en la boca lo tenía en mi cabeza el micrófono no me di cuenta espero que haya salido bien mi voz o que al menos se haya escuchado ¿no? bueno, tenemos que ir hasta Licle de Havana por suerte no tenemos tiempo así que no hay problema quiero ver, bueno, si creo que voy a salir por acá ¿no? a ver, ay, mierda, taxi del orto bueno, Licle de Havana tenemos que ir bueno, yo voy a pasar por acá ¿no? no me acuerdo bien el mapa creo que voy a ir, si, ya me acordé bien, tengo que ir por acá ¿no? ay, cuidado ah, bueno ay, mierda ok, bueno, me voy a mandar por acá y bueno, no me mandé por el puente correcto, era el siguiente carajo ok, bueno, por acá puta madre, chista de mierda no creí que se iba a cruzar que pendejo bueno, acá tenemos la mansión de Ricardo Díaz para los que no se acuerdan bueno, para los que no se acuerden ¿no? eh, yo después de esta misión voy a estar haciendo no sé si después de esta, capaz que después de otra más voy a estar haciendo más misiones de Ricardo Díaz para... porque me faltan todavía ¿no? ay, se me entra un poquito el juego creo ok, bueno la misión está acá, en la camisa acá a ver, no tengo ni idea de lo que se viene está todo improvisado este video vamos a ver ok, miren la vestimenta de Tommy, qué pendejo ahora elimina el capo de la banda Aitana en la funeraria de Romero qué pendejada bueno, estás toda puta de mierda no sé, no sé para qué mierda está ahí bueno, bueno voy a ver el mapa porque no tengo ni idea de dónde está eso así que si me permiten ah, está salguita bueno vamos a darnos la vuelta nos vamos a ir por acá a ver ahí bueno, la música sí es tan fuerte y recién me di cuenta espero que no tenga problemas con esos audios pues la verdad no quiero tener problemas con copyright, en serio bueno, ok excelente te han visto puta madre ¿y ahora qué? ay mierda ¿qué tengo que hacer acá? aguardes, no tengo ni chaleco no pensé que eras de guerra esto esta misión carajo entra, entra, entra maldita sea maldita sea puta madre maldito auto de mierda ay mierda ay mierda carajo me sacaron toda la vida ok ah, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? hijo de puta estaba atrás mío ah, me voy a agarrar el auto necesito vida concha de tu madre ah, ok ¿eso es un auto de cementerio? ¿qué mierda? es un ¿cómo se llama? un auto funerario, creo está perdiendo los ataúl qué pendejo bueno, supongo que es esto nomás lo que tenemos que hacer ¿no? no estoy seguro de lo que hay que hacer en esta misión porque ya dije estoy jugando improvisado y está perdiendo los ataúl este pendejo o sea llevas muertos no puedes tener más respeto maldita mierda y sigue perdiendo supongo que tenemos que dispararle ¿no? espero que no no falla la misión por esa mierda carajo y sigue perdiendo ¿cuánto ataúl le tenía? ok, ok, ok está aquí pierde todos todos los ¿cómo se llama? los ataúl ok, ok, ok ya, explota mierda explota carajo bueno uno al menos murió pero este es el principal ok bueno misión superada 2500 dólares bueno para ser improvisada fue bastante buena esta misión y me ha gustado y me queda tiempo así que bueno voy a ver necesito otra misión ok, bueno tenemos la misión de la de la D no más puta madre bueno voy a estar guardando la misión y creo que voy a tener que buscar vida o a ver bueno tengo 22.000 dólares yo voy a estar comprando un nuevo edificio eh si en este video voy a hacer solamente solamente voy a hacer esta misión porque no me acuerdo que se viene después y creo que sería muy pendejo eh hacer otra misión improvisada ¿no? ay me estoy pasando bueno voy a hablar acá no me queda de otra y bueno ok me parece que voy a guardar acá bueno el tap tenemos para llamar hey Leo tengo trabajo para ti no soy Leo hey si Leo ¿sabes que tiene el teléfono? bueno es muerto quizás mate el teléfono gilipolls ¿te mataste a Leo? ¿te vas a hacer picojones? ¿te vas a trabajar para mí? ¿te vas a pagar a mi padre? ¿te vas a pagar a Leo de Havana? ¿te vas a hablar mano a mano? Lickle de Havana bueno tenemos más misiones para Lickle de Havana no sé qué es Lickle de Havana creo que es el lugar donde compramos esta ropa que tenemos ahora y bueno voy a estar reemplazando dos casillas dos casilleros y bueno sí yo voy a cortarlo acá y nos estaremos viendo en el próximo video like suscríbanse y nos vemos en el próximo video de mi gameplay Grand Theft Auto bye city chau chau gracias gente a todos nos veremos bye